equipa esta vez tiene que ser que estamos en la tercera parte de nada 2 con luis con luis espera espera un momento un momento que he visto algo aquí algo aquí por la quinta aquí hay todo un sitio secreto como ha hecho eso algún momento no me ha dado como también un sitio me cuesta pegar hay que quitar es que con el anterior episodio le va a dar otra vez la conexión no que no es la conexión el juego que el juego el juego el juego que tome pasa a mí muestra y si algo secreto pues no hace pequeño vale vamos a ver no soy más rápido que tu equipe vamos vale esto es una pequeña aldea venga vamos y yo si no my name is john cena no puedo pero quiero cargarme quiero cargarme a este feo bueno que asco de que me pase esto estos son reyes si pero poca bueno te he visto algo aquí y no la mariquita creo que la mariquita daba cosas para el fusil que son como unos puntos voy a coger nuestros poderes yo te voy a dar poder, vale me cargamos a los dos con esto mal ¿sabes enrique lo que me parece un poquito? mira, un señor feo, un señor feo el que sabe lo que me parece chulo este juego de que por fin salgo en la escena pero no salgo, sino que salgo como Miquelino por lo menos porque que en 1 yo no salió vale, pasa tú sin caerte por favor a mi me dan ganas ya de volver a ver a los goblins vale, hay que hacerse mini que podrá corre un momento vamos a hacerlo más grande vale, ¿puedo pasarlo? ¿puedo? a mi me está gustando este NAC no si no salta pues ya, a mi me está gustando más que el otro porque tiene más ataque y todo vale, Enrique, no pasa nada, no pasa nada ten cuidado que suerte siempre digo yo yo soy de ¡ah! ¡no! ¿has llegado hasta aquí? ¿tú solo? imagina que soy ¡sí! ¡Woohoo! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡no! coge coge eso ¡ah! no ¡volvemos a ver a los goblins! ¡ah! ¡¿por qué no saber, Luis?! ¡es verdad! ¡pum! ¡me echa! ¡pum! hablando de... es que claro, aquí es donde peleamos aquí es donde peleamos contra los goblins goblins, goblins ¿verdad? ¿me dice? espera, espera, un momento he visto esto por aquí ¡ah! mira, esas son las delicias! eso da mucho espera, un momento, un momento he visto como hay unas piedras, ¿eh? no será que... no, no, no no será que... no, no, no será que... a ver ¡oh, tío! ¡guau, bro, bro, bro! esto yo no me lo esperaba ¡ah! ¡oh! ¡no! ¡no! ¡qué tonto! ¡ah! ¡mi corazón! ¡ah! ¡ah! es que ya sé lo que pasa que... es que vivimos... mismos ojos como el hermano con el vacuno de sangre porque es que... ¡sílio! ¡no creo que sí no! ¡no! ¡espera, mira, mira! ¡mira! ¡mira, mira! ¡que me...! muerto que... no, no, que me ataca a mí no, no... no le pegué aléjate, aléjate aléjate muerto voy a hacer pequeño ¡pío! 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 se puede usar el escudo con las fechas bueno que conseguimos otro nivel de fuerza de ojo que se puede que no me da cuenta vamos a pelear si queréis si os gusta más o menos si os gusta y por cierto el que sea david o otro más poned en los comentarios que os gusta más que nada os gusta más el 1 o el 2 yo creo y yo creo que le va a gustar más el náptico y yo yo también creo es que ya son muy fáciles de derrotar pero yo sólo puedo hacer el ataque que más que más pueda usar a ver un momento que me deje salir este porque te sólo dejo que saltar y luego darle a la equis es súper sencillo y me pongo en tu cara voy a poner a superar en tu cara en tu cara tan fea que tienes en tu cara pero no no por favor A ver si tienes más cuidado como se pasa si hago un tipo de nivel especial o algo llame no me no me puedes hacer daño Probamos Voy Voy contigo Caca Tienes que pasar tú, tú pasa de mí Cuando llegues ahí ¡Ole! ¡Ole los caracoles! ¡Ole los caracoles! ¡Ole los caracoles! ¡Ole los caracoles! ¡Ole! 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 ¡Hazte de�를 a ti! ¡Pu no! ¡Ole! ¡Hola! ¡Te agalle! ¡No, no, no! ¡No! no qué hago que te grabas madre mía no, no, no no, no, no no, no pasa de mi, pasa de mi por favor, pasa de mi que luego, que luego me puedo hacerte para ti vale, vale creo que tengo una idea no, no, no no, no no, no, no qué hago vale no tocaste eso y aprendió la elección y se cae este es mejor porque aquí la reliquia que coge cada uno mira, por ejemplo, si yo cojo una caja de reliquias también te las das y las reliquias espera, espera he visto algo he visto algo es un cofre es un cofre con cosas y se cae otra vez no, 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 no que te has puesto ahí no es tu primero es tu primero es tu primero es tu primero bro wey no que falso que falso voy yo primero esto es mas falso pero tiene que saltar al lado ah ah ahí está y nos rompemos y que pasa ah que asco es entre mitades es entre mitades es entre mitades no quiero morir no no x yo quiero ver a miguelino en acción no quédate quieto mira como me la juego papá no soy un pro yo puedo solo niño no oye esto puedo hacerlo esto puedo hacerlo esto puedo hacerlo a a mi cuerpo mi cuerpo corre corre hermanito yo me sacrificare por ti a no 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 enrique no lo va a dar no es que tengo que calcular porque oh si no me da mucho miedo no y se mató vamos hay que meter las maliquitas vamos vámonos no 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 pasa nada luis está aquí no 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 ve tu primero no 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 hay que tomar no que lo debo yo lo que quería es que nos hiciéramos grande y pasar por el puente no, 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 ve de pequeño, ve tu primero, ve tu primero, ve, ve, intenta ir de pequeño vale, intenta ir de pequeño al puente me he equivocado ahora a este grande, ay Dios, ya le iba a pegar creo que hay que subir por arriba, pasamos de lo otro vale, vamos que bonito yo quiero la hora de Miguelino es la hora, no, de, de enrixo a xl enrixo a xl es la hora de lucho a xl bueno, vaya tonto vamos a beber el agua un poco que nos intenten dar que vamos a hacer aparezcan las pones culo pues mira este sí que lo pegamos te vamos a matar te vamos a matar ojalá pudiera saltar bien pero tú puedes saltar no sí pero sí puedo saltar pero pero por forma más pequeñita vale miguelino un gran explorador como yo no esperaría adelante lucas raider veis los cristales azules pues mirad esto qué guay bueno espero que os haya gustado el vídeo te les gustó y adiós ah